A lo largo de los últimos años, una de las misiones más importantes de la Fuerza Aérea Mexicana ha sido el de proporcionar el vital fuego de apoyo cercano que requiere el ejército mexicano en sus diversas operaciones. Destacando el uso de diversos modelos de ametralladoras, bombas y, sobre todo, una de las armas más efectivas en este ámbito, cohetes de 70 milímetros. Un arma que por primera vez será construida en México, y razón por la que en este video, analizaremos al nuevo cohete de 70 milímetros hecho en México, y que ha sido bautizado como Mixcoat. De acuerdo con documentación oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el que oficialmente ha sido denominado como desarrollo de cohete de práctica aire-tierra y su lanzador de 7 tubos calibre 70 milímetros Mixcoatl, representa una de las últimas apuestas de la Dirección General de Industria Militar. Siendo un proyecto surgido con el fin de contrarrestar el bajo índice de distramiento e incrementar la pericia de los pilotos aviadores al realizar un mayor número de disparos con cohetes aire-tierra. Mismos que la Sedena ha denominado como aeromuniciones, aunque son comúnmente conocidos como cohetes de 70 milímetros. Sin embargo, lo más destacable de todo, es que esta denominada como segunda fase del proyecto, se relaciona con el desarrollo del bien conocido lanzador LC-18 de fabricación nacional. Y por supuesto, esta segunda fase no solo contempla la fabricación de un lanzador de 7 tubos, sino también del cohete en sí mismo, al menos en una versión de adiestramiento. Y este es un punto clave que es necesario entender, pues de momento este desarrollo, está enfocado en un cohete de 70 milímetros, con cabeza inerte, apto únicamente para misiones de adiestramiento. Un propósito que podría parecer poco interesante, hasta que se estudian las alarmantes cifras e informes de la Fuerza Aérea Mexicana, que destacan que habitualmente, para misiones de adiestramiento, cada piloto solo dispone de un cohete de 70 milímetros al año. Por lo que el proyecto Mixcoatl, pretende aumentar esa cifra a por lo menos 4 cohetes al año, para un total de 375 pilotos aviadores, para realizar este tipo de entrenamiento, o dicho de otra manera, se tiene prevista la fabricación de al menos 1500 de estos cohetes cada año. Mientras que también se tiene prevista la fabricación de al menos 12 lanzadores de 7 tubos, para cohetes de 70 milímetros cada año. Por lo que para tal propósito, entre el presente año 2021 y el próximo 2022, será producido un lote piloto de 200 cohetes de 70 milímetros y dos lanzadores de 7 tubos, los cuales serán sometidos a diversas pruebas, antes de iniciar la producción prevista. Y si bien los números de producción previstos aún parecen insuficientes, en realidad representan una mejora sustancial, y a un costo mucho más bajo, del que tendrían si se optara por comprarlos en el extranjero. Y el ahorro es bastante significativo, pues el costo de fabricación de estas aeromuniciones, en suelo nacional, rondará a los 9 millones 185 mil pesos mexicanos. Mientras que su importación, tendría un costo que rondaría a los 76 millones 872 mil pesos mexicanos. A pesar de que las misiones de distramiento y la reducción de costos, han sido esgrimidas por la Sedena como los principales argumentos para impulsar el proyecto Mixcoatl, en realidad este podría tener un futuro mucho más prometedor. Y es que la experiencia ganada en este proyecto, podría favorecer la fabricación de cohetes de 70 milímetros noviados, y con capacidad bélica, a un futuro a corto plazo. Un factor que evidentemente aumentaría y mejoraría las capacidades de nuestra industria militar, y que seguramente favorecería el uso en combate de estas municiones, por parte de la Fuerza Aérea Mexicana. Por lo que valdrá la pena estar atentos a los avances y logros de este proyecto militar, que podría convertirse en algo realmente interesante, y sobre todo muy relevante, para la seguridad de la nación. Pero mientras tanto, ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!